¿Sigue usted en la lista? Gracias, señora ministra. Muy buenas tardes. Señora ministra, vamos a ver, ¿por qué no se busca para construcción de ciudad-gobierno, en lo cual nosotros estamos de acuerdo, otras figuras y otros mecanismos de contratación que ya existen, inclusive se han mejorado? Por ejemplo, como se construyó el fideicomiso de la Asamblea Legislativa, ¿por qué no se busca, sin reformar la ley, construir la ciudad-gobierno con todos estos mecanismos que da la ley? Gracias, diputado Ortega. Los fideicomisos se reportan contablemente como endeudamiento. Entonces, el gobierno de la República lo que está tratando es de aprovechar instrumentos que ya existen en la Ley General de Contratación Pública, pero que no implican endeudar más a Costa Rica. Si usted revisa el modelo de arrendamiento operativo, el arrendamiento operativo, la contabilidad nacional lo registra no como deuda. Y si nosotros queremos en algún momento, no solamente estabilizar la proporción de la deuda con el PIB, que está en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, porque cuando lleguemos a esa estabilidad se van a poder volver a hacer, por ejemplo, aumentos salariales, etc. Gracias. Ya me quedó claro. Disculpe, señora ministra, que el tiempo es muy corto. Pero fíjese que hace unas semanas nosotros aquí reformamos, o más bien aprobamos un proyecto de ley para que las obras de infraestructura que están vía fideicomiso, cuando son obras o cuando es una institución que no genera, digamos, recursos que no cobra, pudiera estar exento de aparecer como deuda. Yo creo que esa es una figura completamente viable para efectos de la ciudad-gobierno, y eso lo reformamos recientemente. Le pregunto, ministra, usando la figura literaria que ustedes mismos han utilizado, y escuchando la complicidad que existe entre el diputado Bojorg y la Unidad Social Cristiana, y ustedes, podríamos decir entonces que esta nueva versión es un jaguar pequeñito, un jaguarcito. La que presentó María Marta, ¿verdad? Tal vez le voy a dar la palabra, me gustaría aclararle lo del primer punto. La reforma que aprobó la Asamblea no hace eso que usted dijo. Los fideicomisos se reportan contablemente como endeudamiento. Esa figura está así, están las normas de contabilidad, están la legislación nacional y la reforma que ustedes hicieron no afecta ni mueve una gota a eso. Le recomiendo que la revise con las correcciones que se hicieron, ministra. Sí, yo la conozco. Pero agradecería que me responda la segunda pregunta. Sí, y la segunda pregunta sobre el proyecto que presentó la diputada María Marta Carballo, es un proyecto que sin lugar a dudas es importante, es únicamente uno de los artículos que está en la ley jaguar, el que tiene que ver con la reforma al 5 bis de la ley orgánica de Javdeva. Es un proyecto importantísimo. ¿Tiene el espíritu del jaguar para usar esa figura literaria que ustedes han utilizado? Tiene uno de los contenidos de la ley jaguar y tiene uno de los propósitos fundamentales de la ley jaguar, que es aclarar la interpretación que hizo la Contraloría de que las alianzas estratégicas que hace Javdeva no pueden ser en infraestructura. Sí, por lo menos ahí tenemos una diferencia, porque por lo menos nosotros la interpretación que tenemos es que eso es un portillo para la corrupción y los corruptos, permitiendo que se hagan las contrataciones en infraestructura a dedo, tomando en cuenta que las alianzas públicas y privadas ya existen en la ley. Pero bueno, siguiendo con estas iniciativas, le pregunto qué sentido tiene convocar para que se discuta un proyecto de ley que fue ya declarado inconstitucional y aún así su segunda propuesta, la cual tuvo que eliminar prácticamente la mitad del texto original, también fue declarada inconstitucional casi en su totalidad. El tercer jaguar, el tercer intento, quedó con un solo artículo, bueno, dos. ¿Qué hacemos viendo este proyecto con tantas iniciativas importantes por discutir, señora ministra? El proyecto es vital para el desarrollo de Costa Rica. Mire, lo que yo le acabo de explicar de las reformas a la ley orgánica de la Contraloría General de la República no son un antojo, ni son algo que debe minimizarse. Nosotros estamos clarísimos en que el Estado entero y sus instituciones se distraen todos los días de las prioridades nacionales por estar atendiendo situaciones de coadministración de la Contraloría General de la República. Señora ministra, ¿habrá un jaguar cuatro? Diputado, si usted lo que quiere es que nosotros como gobierno renunciemos. Le pregunto, ¿habrá un jaguar cuatro? Ya estamos con la tercera versión, no sé si la cuarta es la de María Marta y ustedes van a hacer una quinta versión. El proyecto de la diputada María Marta, le reitero, es un proyecto importante para Javdeba y para Limón. Nosotros hicimos una apuesta más grande. Entonces habrá un jaguar cuatro, seguramente. Mire, van a haber los jaguares que tengan que haber, porque Costa Rica lo necesita. Y las veces que se necesiten, vamos a plantear proyectos de interés para el país. Ministra, está mi tiempo, por favor. Le agradezco el respeto. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente. Jugar para hacer el bien. Unite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210-60-00. Un vehículo en movimiento genera energía cinética. Esta aumenta al acelerar. En una colisión a 60 kilómetros por hora contra un objeto fijo, sin aplicar los frenos, la mayor parte de esta energía se disipa en el doblamiento de la carrocería. Al desacelerar, la inercia hará a los pasajeros desplazarse hacia adelante, chocando con las partes internas del carro. Ahora comprendes por qué la velocidad mata. Cuanto más rápido manejas, más rápido te matas. Un mensaje de la Policía de Tránsito. Mopico Sevi.